Prepárese para su visita. ¿Cómo recibe entrada gratuita una persona con discapacidad o necesidades especiales? Un diagnóstico se les pedirá para obtener un precio especial. ¿Está el parque abierto todo el año? El Parque Mornings Wonderland es un parque de temporada. Está cerrado los meses de enero y febrero y abre sus puertas de nuevo el primero de marzo. ¿Puedo traer mi propia comida? Su merienda es bienvenida, solo que no tenemos un lugar para almacenar su hielera o su comida. ¿Qué precio tiene el estacionamiento? El estacionamiento es completamente gratuito. ¿Qué incluye mi boleto de admisión al Parque Mornings Wonderland? Su boleto de admisión incluye todos los juegos de atracción y todos los espectáculos dentro del parque. ¿Cuáles son los hoteles que recomiendan cerca del área? Por favor, visite nuestra página de internet. ¿Cuál es el precio de admisión? Para más información, por favor visite nuestra página de internet. ¿Se permiten mascotas a Morgan's Wonderland? Mascotas que sirven a su paciente son permitidas con su correa. Cualquier otra mascota no será permitida. ¿Cómo puedo entrar de nuevo al Parque Mornings Wonderland si tengo que salir? Si acaso tiene que salir, por favor no se quite su pulsera.